Buenas amiguetes, ¿cómo andan ustedes? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y hoy, hoy, hoy día 2 de, 2 de septiembre, hoy vamos a reaccionar a un video que estuvieron, que estuvieron pidiéndome demasiado mucho, no demasiado mucho en los comentarios, me estuvo pidiendo un amigo que obviamente, que obviamente que reacciona a Fede Polito, la de, la de Poli Wolverine, así que vamos a reaccionar y a reaccionarlo por todas y semana que decir, comencemos con el video. No se ve nada, tengo que bajar el video, un poco, las cosas. ¿Quién? Para un poco. No se ve nada, pero en YouTube trabajaría el video. Mira como le hago otra vez, si no se ve nada, si no se ve nada, si no se ve nada, si no se ve nada. De Matecito nos falta. Y si, te dicen lo ves, ¿no? ¿Qué querés que te digan, Wolverine? ¿Cuál? ¡No! ¡Qué buen doblaje! ¡Qué buen doblaje! no no puedo no puedes aprovechar lo bien que está doblado en la versión argentina esta pero ahora 10 de 10 le doy un le doy este doblaje la verdad que me gustó me gustó ahora me gustó tanto así que mati si me estás viendo este preciso momento ya tienes la reacción a mi canal así que nada por más nada más espero que os haya gustado nuestro vídeo de hoy la verdad es dar like compartir suscríbase y tocar la campanita de las notificaciones cuando se la pide cuando 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 yo subo un vídeo y seis mil millones de instagram que se ven en caer a 20 y 24 y yo subo todo contenido así que miente gracias por el vídeo y si te gustó este bonito vídeo se empieza a ver el próximo y no